Se ha aprobado una reglamentación con respecto a los estacionamientos, una ley para estacionamientos privados. A mí me parece que no se debería hacer así, porque a la hora de la hora es un negocio. Pero dentro de lo que han hecho, dicen que ahora ya no se va a poder cobrar por hora o fracción, sino por minuto. ¿Que estoy de acuerdo? Sí estoy de acuerdo. ¿Cómo vas a hacer cuando vayas al Mega Plaza, al Plaza Norte, al Yokey Plaza, cuando vayas a la Ventura Plaza, cuando vayas al Centro Comercial tan hermoso, el que está en San Miguel, cuando tú vayas al Centro Comercial de Carabahillo, a la hora de la hora te van a tener que cobrar por minuto o por consumo mínimo. Para mí ese no es el problema, porque el que quiere es el este que le cueste. El problema está en distritos en donde no hay donde cuadrar, como Miraflores, como San Isidro, como San Borja, como sitios en donde desgraciadamente por el desarrollo urbano vertical hay un montón de edificios y no hay donde cuadrar. En Miraflores y en San Isidro hay también. Recuerden que cuando Muñoz hace el estacionamiento debajo del Parque Kennedy, le gritaban por restos arqueológicos o por los gatos. Cuando lo que se tendría que haber hecho era hacer un gran estacionamiento por todo debajo del Parque Kennedy, por todo Diagonal. Y con estacionamiento tenía una vida tremenda Miraflores. Aquí en San Isidro a mí me consta, ¿no es cierto?, que hay una iniciativa para tener estacionamiento abajo de todo el Miguel Daso. Y no quiso velar de. Cuando lo que se tiene que hacer es promover estacionamientos y ahí sí restringes el estacionamiento arriba. Y será por minuto el que quiere ser este que le cueste. Lima es una ciudad que ha crecido mal. Y como Roma, como Londres, como Río de Janeiro, como Buenos Aires, como Ciudad de México, necesite estacionamientos mayoritariamente subterráneos. Y que no me venga a mí con el cuento que hay centros arqueológicos. Les cuento más luego de la pausa. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo en Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Tuars. Amplísimos e iluminados locales. Un food court para que ustedes vayan en familia. Para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico. Y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupalas. Porque Londres tiene mil años, pues. Y Roma tiene dos mil. Y París tiene mil y pico. Y por supuesto en Inglaterra han habido subterráneos desde la época de la Reina Victoria. Faltan estacionamientos subterráneos minuto a minuto. Y que arriba haya una buena, excelente interconexión vial pública y servicio de transporte público con seis, con seis trenes como está en el plan vial del MTC que están viendo en imágenes. Con buenos buses integrados y con estacionamientos. La gente fluirá, será feliz y contesta. El que tiene carro y puede pagar carro, puede pagar impuesto y puede pagar además plan de estacionamiento, que lo haga todo el mundo feliz y contento. Comenta y comparte. Comenta y comparte.